Hoy en Mundo Cristiano Hoy pondremos en perspectiva el papel que ha jugado la iglesia cristiana a lo largo del continente, además de los retos más grandes que vienen para este año. Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a la edición estelar de Mundo Cristiano. Soy Horacio González. Hoy vamos a mirar con detalle el panorama de la iglesia en nuestro continente y de qué manera eso puede afectar en el año 2020. Para eso hemos invitado a nuestro compañero de redacción, Kevin Valverde. Kevin, bienvenido. Muchas gracias, don Horacio. Un gusto estar aquí. Comencemos con Norteamérica. Básicamente, ¿cuál crees tú que es el papel que la iglesia está cumpliendo en este momento en los Estados Unidos? Bueno, en lo que es Estados Unidos, ahorita la iglesia tiene una batalla para la libertad religiosa. Es una batalla que ha llegado a puntos legales. Nosotros vimos a lo largo de este año cómo hay casos que han llegado incluso a la Corte Suprema, como lo fue el caso de Jack Phillips, un pastelero que por haberse negado a hacer un pastel para una boda gay, él recibió una acusación penal e incluso se le cerró el negocio hasta este año que llegó a la Corte Suprema fue que este hombre obtuvo la libertad, o sea, se le libró de la acusación. Y aún así, los grupos insisten con querer acusarlo con nuevos casos, abrirle nuevos casos penales, simplemente porque por su fe él decidió no hacer un pastel para una boda gay. Entonces vemos muchos casos parecidos a estos, donde la libertad religiosa de la persona, donde cuando un empresario no quiere realizar una acción o ejecutar un negocio por su fe, está siendo atacado. Hay grupos ateos también que están buscando eliminar cualquier concepto de fe a lo largo del país, en especial en instituciones públicas, en las escuelas. Por ejemplo, tenemos el caso de un grupo ateísta que está buscando eliminar los 10 mandamientos de las escuelas, que es una práctica muy común en Estados Unidos, pero lo que dicen estos grupos es, ok, el gobierno a la hora de hacer esto está mostrando favoritismo hacia una religión. Entonces, basándose en eso, ellos buscan tratar de eliminar cualquier muestra del cristianismo, de lo que es Estados Unidos completamente. Estamos hablando de instituciones públicas, de escuelas, colegios y en el ámbito empresarial, porque además de ese caso de Jack Phillips, vemos el caso de una florista que también, por no realizar arreglos para una boda gay, diseñadores de página web, que son casos parecidos. Entonces, el panorama en general en Estados Unidos, ahorita la iglesia está en una batalla por la libertad religiosa, por poder tomar decisiones a partir de los principios de la fe, ya sean administrativas, personales, empresariales. ¿Y qué crees tú que está provocando esas persecuciones? Bueno, hay grupos, como le decía, hay grupos ateístas que están trabajando, hay un grupo en específico que se llama Freedom from Religion, ellos están buscando eliminar completamente todo rastro. Entonces, ellos han abierto casos, como le decía, está este caso de que quieren eliminar los 10 mandamientos de las instituciones públicas, de las escuelas. Incluso ellos han abierto un caso para eliminar la frase, en Dios confiamos, del dólar, que es algo que ha estado desde años, que ha sido una frase patriótica de Estados Unidos. Y este grupo se ha encargado de eliminar completamente, de querer eliminar, no lo ha logrado, por dicha. Hay, por ejemplo, monumentos, un caso que se dio mucho este año fue el monumento en Maryland, que es una cruz gigante, en honor a los caídos en la Guerra Mundial. Ellos hicieron todo lo posible por tratar de eliminarlo, gracias a Dios no lo lograron. Entonces, tenemos grupos ateístas como ellos, grupos que son específicamente, que son autodenominados satanistas, que también buscan eliminar el cristianismo completamente de Estados Unidos. Ahora, hay un tema que también toma mucho peso ahorita, y es cómo el Partido Demócrata, y no quiero hacer una generalidad, pero en su mayoría, por ideología, el Partido Demócrata acogió las políticas liberales, los grupos liberales. Entonces, los demócratas tienen mucho apoyo por parte de los grupos LGTB, de los grupos pro-aborto. Entonces, los demócratas buscan impulsar políticas liberales con tal de conseguir apoyo de estos grupos, y ahora que se aproximan las elecciones en Estados Unidos, entonces, con mucha más fuerza, usted ve que los partidos demócratas, o al menos los políticos liberales, para no generalizar, los políticos liberales buscan impulsar la agenda en lo que es Estados Unidos. Ya que mencionas la proximidad de las elecciones, ¿cuál es el papel de los cristianos? ¿Qué papel van a jugar los cristianos en Norteamérica? Bueno, realmente, los cristianos, en Estados Unidos, los cristianos formaron un punto de partida como un grupo al cual buscar a la hora de las elecciones. ¿Por qué? Los analistas coinciden en que el voto evangélico es mucho más concreto. Usted va a encontrar que es más homogéneo. ¿Qué significa? Que entonces, los evangélicos van a tener una tendencia política más segura. Entonces, de pronto, lo que opinan los cristianos, lo que opinan los evangélicos en la política, es un punto de interés para los candidatos, para quienes se postulen a la presidencia. Entonces, definitivamente, ahorita en este punto, en Estados Unidos, todos los candidatos a la presidencia están tomándole bastante interés a lo que a la iglesia cristiana le interesa. ¿Crees tú que de alguna manera de ser reelegido el presidente Trump afecte eso a la iglesia? Bueno, si hay algo que nosotros vimos durante este periodo, fue que el presidente Trump tuvo bastantes políticas que beneficiaron a la iglesia o beneficiaron los intereses de la iglesia, no directamente a la iglesia. ¿A qué me refiero? Vemos, por ejemplo, que el presidente Trump buscó cortar presupuesto para las instituciones que realizan aborto, las clínicas de aborto. El presidente Trump destinó presupuesto para lo que fue la libertad religiosa y no solo en el país, sino que a lo largo del mundo el presidente Trump se ha encargado de velar por lo que es la libertad religiosa. Si hay algo que nosotros hemos informado mucho es cómo en el Medio Oriente los cristianos sufren persecución. Y el presidente Trump ha sido de los pocos mandatarios a nivel mundial que han buscado proteger a quienes son una minoría en ciertos países con un Medio Oriente. Entonces, sí, definitivamente genera mucha expectativa a ver qué decisiones puede tomar el presidente Trump si se diera la reelección, que es lo que más se espera. Entonces, sí queda con mucha expectativa porque definitivamente sus políticas sí han beneficiado bastante. Excelente, Kevin. Estaremos muy atentos a este panorama. Sí, claro. Muchas gracias, don Horacio. Gracias a ti y a ustedes, amigos, que se con nosotros porque tenemos otro invitado de lujo aquí en Mundo Cristiano. Ya venimos. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el detrás de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Mundo Cristiano Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV en Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Visita nuestro sitio web mundocristiano.tv Ahí te informarás de manera amplia y detallada los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. También podrás ver videos. incluida nuestra edición estelar. En Mundo Cristiano Mundo TV también te enteras del resto de la historia. Donde quiera que estés Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta de tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete porque aquí también te contamos el resto de la historia. Gracias por continuar con Mundo Cristiano. Vamos ahora a poner en perspectiva el papel de la iglesia en Centroamérica. Para eso nos acompaña nuestro director de noticias Jonathan Villarreal. Jonathan, bienvenido al programa. Gracias Horacio. Qué gusto tenerte de este lado. Es un placer estar por acá y gracias también a todos los amigos televidentes que están viéndonos en este momento. Vamos a comenzar con Nicaragua. En tu opinión ¿cuál es el papel que Nicaragua está cumpliendo en este momento? Para mí sin duda Nicaragua es el lugar de más atención de Centroamérica. Nicaragua ha tenido que enfrentar el paso y la transformación de un presidente legítimo a convertirse en un dictador porque esa transición es muy dura para los países. En el caso de Venezuela ya eso está más que consumado. Nicaragua estaba el proceso todavía atento pero ya han llegado a ser absolutamente una dictadura. Se persiguen los periodistas, se persigue a la iglesia, se persiguen a muchas personas que piensan distinto a ellos. Creo que Nicaragua ahorita es el país que más ha llamado la atención de todo Centroamérica en noticias sin duda alguna y también en el papel de la iglesia porque la iglesia también tiene que estar en esa transición. La iglesia estaba al lado de un gobierno absolutamente legítimo elegido popularmente por medio de las urnas pero era un apoyo normal, un apoyo que cualquier iglesia o cualquier persona puede tener hacia un gobierno pero cuando se transforma en una dictadura viene la decisión que debe tomar la iglesia. en si siguen apoyando o no y entonces en ese proceso normalmente las dictaduras han alineado a las organizaciones sociales alrededor de los gobiernos para hacerlas dependientes y creo que ahí está el gran reto de Nicaragua para este año en el momento que la iglesia tome el mismo papel preponderante que tomó por ejemplo en Bolivia ahí la situación evidentemente va a cambiar. ¿Qué ha permitido en tu opinión que Daniel Ortega permanezca en el poder y el riesgo de que continúe por mucho más tiempo? Nicaragua es uno de los países que más representación de la iglesia evangélica tiene en Centroamérica después de Honduras. Evidentemente eso se convierte en un escenario complejo porque ahorita la iglesia católica está completamente en contra del régimen tanto así que los grupos paramilitares atacan las iglesias católicas pero las iglesias evangélicas aún tienen que dar ese paso determinante y decisivo para detener esto. Yo creo que cuando la iglesia haga lo mismo como te decía ahora que hizo en Bolivia definitivamente va a haber un cambio y una transición de poder que es lo que ahorita Nicaragua necesita. ¿Hay en tu opinión persecución por parte del gobierno de Ortega a la iglesia? Algún sector de la iglesia que empieza ya a determinarlo como dictador. Vimos el caso y lo informamos en Mundo Cristiano de pastores que han sido también asesinados en Nicaragua de iglesias que se han quemado en Nicaragua según la línea ideológica entonces yo creo que es lo mismo que estamos viendo en Venezuela lo estamos viendo en Nicaragua nada más que en Venezuela está todavía más complejo el asunto porque es un país muchísimo más grande. El Salvador tiene un nuevo presidente recién elegido Nachiz Bukele ¿representó él en algún momento una amenaza para la iglesia? Desde el análisis que se hacía era una amenaza por ser musulmán partamos del hecho que los musulmanes y los occidentales tienen una confrontación histórica que no podemos nosotros obviar entonces en esa confrontación definitivamente si era una amenaza si él tenía pensamientos o ideas en contra de esto pero resulta que solamente es el apellido y la herencia familiar y los negocios y la forma de hacer negocios lo que tiene heredado Nayib Bukele tanto así que él quiso reafirmarse llevando a Dante Gebel a un traspaso de poderes donde se leyó la Biblia y ha sido una persona recién acaba de tomar una decisión y él decía antes de esa decisión lo tomo y los que somos creyentes pongamos esto en las manos del señor creo que definitivamente Nayib Bukele ha sido la sorpresa de lo que no esperábamos y creo que la iglesia también estaba muy reticente del presidente y creo que se han ido aliando a ellos entendiendo que está luchando contra los grandes problemas del Salvador que son la pobreza la exclusión social y sin duda alguna las maras y la violencia y creo que está haciendo un buen trabajo el presidente en ese sentido Costa Rica a mi parecer sigue siendo un ejemplo para el mundo y especialmente Centroamérica de lo que es estar a favor de la vida ¿qué crees tú que va a pasar con respecto a la posición del gobierno el aborto? háblanos un poco creo que el gobierno está en una encrucijada el tema de la norma técnica ha generado muchísima división entre los conservadores y los liberales pero creo que Costa Rica va a llegar a una fracción muy importante donde va a tener que el país tomar decisiones polarizadas o a favor o en contra y creo que ahí vamos a ver las grandes diferencias que el país tiene Costa Rica definitivamente ha estado impulsando iniciativas en contra de la vida y las están haciendo cada vez más claras y lo podemos ver incluso con este gobierno que es un gobierno abiertamente liberal y de izquierda entonces con solo eso ya sabemos que hay un paquete ideológico detrás que tiene y que conlleva el tema de la vida Costa Rica tendrá que ver cuáles van a ser las decisiones que tomará y vienen elecciones municipales que son muy importantes para las presidenciales porque hacen el cabildeo previo para poder tener una organización territorial y ahí veremos quiénes son los más fuertes y los liberales o incluso los conservadores ya en primera ronda había ganado un candidato conservador a favor de la vida nada más que no le alcanzaron los votos para ser elegido en primera ronda si se mantiene este discurso y el gobierno insiste en sus políticas creo que estaremos a las puertas de gobiernos conservadores en Costa Rica vamos ahora a Guatemala también se ve salpicada por denuncias de casos de corrupción ¿qué papel juega la iglesia ante una denuncia de este tipo? Guatemala es un caso aparte de análisis Guatemala tiene una iglesia muy robusta y sin duda alguna podríamos hablar hasta de un avivamiento Guatemala está influyendo a todos los países de Centroamérica de una manera impresionante y creo que han empezado a marcar distancia desde la caída del presidente y la vicepresidente a la cárcel por actos de corrupción la iglesia ha marcado una distancia en el caso de Jimmy Morales quien ha sido un cercano colaborador del gobierno de Estados Unidos y de Israel han tenido una relación cercana pero no se han metido más allá hay que recordar que en Guatemala hubo un candidato a la presidencia que fue pastor que era pastor fue candidato a la presidencia casi gana y dejó perder su iglesia creo que la iglesia en Guatemala ya tiene la madurez como para entender la diferenciación entre el altar y la silla presidencial Guatemala tiene grandes problemas que tiene que resolver y el principal es la violencia y el segundo más importante en Guatemala la desigualdad social es decir el 50% de la población en Guatemala es pobre y el 40% de la población es iletrada entonces estos son riesgos que también se pueden convertir en caldo cultivo para gobiernos dictatoriales como fueron en el pasado siguen cometiendo los mismos errores y van a tener lamentablemente pues las mismas historias yo creo que la iglesia ha sido un motor de cambio en la sociedad y ha hecho un cambio abrumador en lo que se está haciendo pero necesita urgentemente cambios y necesita también meterse más en el entramado social que no lo han logrado excelente llegamos a la parte final de nuestra entrevista un millón de gracias por habernos acompañado pero no dejemos afuera Panamá la llegada de Cortizo que significa para el país para la iglesia yo creo que en Panamá la iglesia no es noticiosa nosotros constantemente no escuchamos noticias de Panamá vemos un presidente que sí entendió el voto conservador que en Centroamérica es un voto muy fuerte y creo que desde Mesoamérica para abajo eso es un voto muy fuerte el conservador entonces a veces toman esos temas como importantes creo que hay también pactos muy buenos entre el gobierno y las líneas conservadoras de la Asamblea Nacional que pueden permitir la implementación de proyectos por ejemplo a favor de la familia y que yo creo que ahí es donde vamos a ver los grandes resultados de Panamá pero analizando Centroamérica yo creo que es un año tranquilo si no es a excepción de lo que pase en Nicaragua Horacio excelente Jonathan muchas gracias Horacio y también muchas gracias a todos los televidentes recuerden que nosotros estamos siempre tratando de informarles de todas las noticias no solo de sus países sino de toda América Latina así que gracias también por la sintonía Horacio y por todo el apoyo que nos han dado en estos últimos años y este año también tenemos muchas cosas importantes para Mundo Cristiano buenísimo quédese con nosotros ya venimos con más de Mundo Cristiano ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24 7? ingresa a Facebook coloca a barra inclinada Mundo Cristiano dale click y luego me gusta o desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y buscanos como Mundo Cristiano y ahora sí podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana ya sabes si te gusta Mundo Cristiano dale me gusta en Facebook Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres reportes en vídeo está azotando en estos momentos la isla de Cuba sobre todo mensajes inspiradores noticias de la iglesia alrededor del mundo te invitamos a interactuar con nosotros síguenos como arroba Mundo Cristiano donde quiera que estés Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube disfruta de tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar reportajes especiales y mucho más vamos a Chile han habido una cantidad de protestas y han iglesias que se han visto afectadas cuéntanos sobre esto correcto Horacio bueno lo que fue casi que ya finales del año 2019 varias iglesias se vieron afectadas como dice usted debido a las protestas que se dieron en el país que fue algo muy convulso por supuesto en la nación que se vieron afectados comercios las personas no podían salir a la calle muchas personas decían que eran agresivas dependiendo de la perspectiva política que tuviera cada persona cada bando y hubo una iglesia que se vio afectada también el canal de esta iglesia se vio afectada porque le cuento un poco más a fondo sobre este caso venían unas personas manifestantes que supuestamente eran una manifestación que no era aprobada o avalada por los grupos que estaban organizando todo esto ellos vienen incendian un local y entonces este local obviamente el fuego se esparce y toma lo que es la iglesia y el canal los pastores de la iglesia ellos y el director del canal también ellos acusan a los manifestantes porque dicen que tenían un rótulo grande donde se podía ver que era una iglesia y tiraban piedras y se vieron muy afectados como tal y ellos creen que esto fue adrede contra ellos fue intencional correcto así es vamos ahora a la parte de Bolivia verdad en Bolivia ocurrió un hecho histórico Evo Morales deja el poder como influyó la iglesia para que esto se produjera bueno este evento por supuesto como usted lo dice era algo que no se esperaba era algo que la gente decía imposible cuando llega la noticia de que Evo Morales se va del país de hecho él llega a México el país queda como y ahora que ocurre ahora que pasa entonces la iglesia por supuesto evangélica hace un llamado de oración muchas congregaciones también se unieron para hacer un ayuno para que juntos obviamente la iglesia no siempre tiene como o ellos dicen no tener una inclinación hacia un lado hacia otro político sino ellos obviamente tratan de mantenerse de una manera neutral pero que es lo que hacían hacían un llamado de oración de ayuno para la paz por el país porque había muchísimas manifestaciones agresión en las calles las personas igual que en el caso de Chile estaban sufriendo muchísimo debido a todo esto que estaba ocurriendo a muchas personas que estaban en desacuerdo porque se fuera Evo Morales que porque se produjo esto debido a la presión que se dio con todo esto entonces la iglesia cristiana viene a hacer un papel como de unir como de venir a traer esa paz que el señor encomienda y lo vimos porque fue todo muy rápido gracias a Dios háblanos de Colombia y Ecuador también muy convulsa toda esa zona el papel de los cristianos como que papel jugaron durante ese tiempo en Ecuador y en Colombia bueno algo muy similar también al caso de lo que es Chile verdad lo que hablábamos y también de Bolivia en Colombia se da también unas manifestaciones ya casi que a finales del año 2019 también entonces varias iglesias muy destacadas en Colombia como el lugar de su presencia del pastor Andrés Corson también la iglesia avivamiento de los pastores Rodríguez ellos vienen y hacen un llamado de oración al punto que el presidente los manda a llamar a la casa presidencial para que vayan a orar por él entonces fueron varios representantes de la iglesia evangélica acuerparlo a él a orar a orar por el país esto viene a traer como una paz en la nación y en cuanto a lo que es Ecuador para también caer a este tema Ecuador también se dan unas manifestaciones en el país todo se pone convulso Ecuador llena los titulares de los medios internacionales por supuesto como nosotros de Mundo Cristiano también y la iglesia también viene a hacer un papel conciliador en todo este tema Horacio tal vez quería comentarle no sé si el público de Mundo Cristiano sabe pero hay un ministerio que se llama Puertas Abiertas y nosotros siempre en este mes de enero hablamos sobre lo que son los 50 países donde más persiguen a los cristianos y donde es más difícil practicar la fe cristiana y uno de estos países es Colombia la gente no lo sabe México y Colombia está dentro de esta lista entonces aquí viene llamando mucho la atención y usted dice ¿por qué Colombia? en el caso que estamos conversando sobre esto por el tema de lo que es la FARC que se ha dado mucha persecución hacia los cristianos hacia los pastores y cuando se dan quiero relacionar el tema cuando se dan estas marchas ocurre esto también contra los cristianos del país porque muchas personas donde vieron esta foto que le cuento que se reunieron el presidente con varios pastores empiezan a atacar a las iglesias y a decir que los pastores están a favor de lo que el presidente decía etcétera etcétera y no era así venían a ser como un papel conciliador según a lo que me decía uno de los pastores que estuvieron presentes en esta actividad él me decía no estamos bajo ninguna posición estamos nosotros meramente neutrales simplemente orando haciendo nuestro papel como pacificadores en esta nación bueno verdad que nos gustaría tener más tiempo para hablar de Argentina de Venezuela pero sabemos que igualmente estamos unidos en oración para que Latinoamérica al igual que el resto del mundo podamos vivir en armonía y sobre todo Stephanie convivencia y respeto gracias por acompañarnos gracias a usted Horacio más bien muy amable amigos de esta forma llegamos al final de nuestro programa esperando poder acompañarles en este año con todas las noticias más importantes de la iglesia en el mundo nos vemos hasta entonces bendiciones de la iglesia Gracias por ver el video.